Regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo y como yo le comentaba para esta jornada en el estado, las temperaturas máximas oscilando de los 31 a los 37 grados centígrados con pronóstico de lluvia para Ciudad Victoria, también para Tampico, mientras que para Texas las máximas llegando hasta los 38 grados Celsius en Dallas, un cielo completamente despejado, Houston pronóstico de lluvia máxima 28, mínima de 24 grados centígrados. Le comento, para el día de mañana, viernes, iniciamos el fin de semana, el pronóstico de lluvia nuevamente se encuentra activo, Ciudad Victoria en un 40%, la temperatura máxima de 36, como mínima 23 grados centígrados el día sábado, cielo completamente despejado, domingo cielo parcialmente nublado con máxima 37, mínima de 23 grados centígrados. En Matamoros, los próximos cinco días, un cielo parcialmente nublado con máximas 34, 35, mínima se mantiene 27 grados Celsius, Nuevo Laredo este fin de semana, ambiente caluroso, alcanzando ya el termómetro los 40 grados centígrados para el día sábado, como mínimas de 26 a 27 grados centígrados. Mañana viernes en Reynosa, amaneciendo con temperatura de 26 grados centígrados, máxima 39, sábado 38 con 27, el día domingo cielo cerrado, una máxima de 37, como mínima 26 grados Celsius. Por último, como ya le comentaba, extremar precauciones, si usted ya está planeando alguna actividad al aire libre para esta jornada y también para los próximos días, porque el pronóstico de lluvia se encuentra activo, las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, alcanzando los 30 a 31 grados centígrados, ambiente también bochornoso a consecuencia de estas lluvias, de esta humedad, y las temperaturas por la mañana y por la noche, oscilando de los 25 a 27 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente día. En algunas zonas del área metropolitana, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 32 grados centígrados. Regreso más adelante con un reporte completo. Muy buenas tardes, excelente miércoles para todos, como todos los días, un gusto poder saludarlos. Es momento de conocer los detalles del pronóstico del tiempo y al momento el termómetro ya marcando los 29 grados centígrados y en el transcurso de también por la noche, como ya le comentaba, no se descartan ligeras lloviznas, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana, aunque el ambiente va a continuar algo caluroso en el transcurso de esta tarde, alcanzando el termómetro los 31 a 32 grados centígrados, ya a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, un cielo mayor meado predominando, marcando el termómetro los 29 grados centígrados. Para el día de mañana jueves, amaneciendo con temperatura de 24 a 25 grados, por la tarde la máxima alcanzando los 33 grados centígrados, si el pronóstico de lluvia aún se encuentra activo. Así va a continuar para el día viernes y sábado, con temperaturas máximas de 35, mínimas de 24 a 25 grados centígrados. Ya para el día domingo, cielo mayormente nublado, predominando las temperaturas máximas, alcanzando los 35 grados, como mínima 24. Y la próxima semana, el día lunes, la temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados, como mínima 23 a 24. También le comento que para el resto del estado, las temperaturas máximas estarían superando los 30 grados centígrados, allá para Montemorelos, Lampazo, China, Linares, con pronóstico también de precipitación activo. Para el municipio de Doctor Arroyo, en el transcurso de esta noche, habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 15 grados centígrados, máxima 24 grados Celsius. En el estado de Coahuila, las temperaturas máximas, alcanzando los 36 a 37 grados centígrados. Para Ciudad Acuña, también para Piedras Negras, son las temperaturas más altas de la localidad. Ya en el transcurso de la noche, el termómetro oscilando de los 17 a los 23 grados centígrados. Allá para Saltillo Ambiente, en el transcurso de esta noche, también para Parras, marcando los 18 grados centígrados. Mientras que en el estado de Tamaulipas, cielo mayormente nublado, también ambiente inestable. En el transcurso de esta jornada, lluvias de moderadas a intensas, las temperaturas máximas van a continuar superando los 30 grados centígrados, como mínima 25 en Tampico, Colaredo, 24 San Fernando, Matamoros y Reynosa. Y marcando en el transcurso de esta noche, los 23 grados centígrados para Ciudad Victoria. Ya por último, le comento, en Texas, nuevamente el pronóstico de lluvia se encuentra activo, a excepción de Dallas y también de San Antonio. Un cielo parcialmente nublado. El pronóstico de lluvia es bastante bajo. Las temperaturas alcanzando desde los 33 hasta los 37 grados centígrados, siendo para Dallas la temperatura más alta de la localidad. Y en el transcurso de la noche, el termómetro rondando de los 24 a los 26 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante. Por lo pronto, vamos con Antonella, que tiene buen lado. Y regresamos con el último apunte del pronóstico del tiempo. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Info 7. Y como ya le comentaba, para esta jornada en el estado, las temperaturas máximas alcanzando los 37 grados centígrados. Para Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa son las temperaturas más altas. Un cielo completamente despejado. En Ciudad Victoria hay pronóstico de precipitación. Esto mismo para Tampico. Mientras que para Texas, en Houston, también el pronóstico de lluvia se encuentra presente. Las temperaturas por la tarde, 28 hasta los 38 grados centígrados. Para Dallas, la temperatura más alta de la localidad. Los próximos días para Ciudad Victoria, mañana viernes, amaneciendo con temperatura de 23 grados, máxima 36, con pronóstico de lluvia hasta en un 40%. Para el día sábado, cielo completamente despejado. Domingo, cielo medio nublado, sin pronóstico de lluvia relevante hasta el momento. Una mínima de 23, máxima 36 a 37 grados centígrados. Para este fin de semana, en Matamoros, no se descartan ligeras lloviznas. Lluvias intermitentes, a extremar precauciones. Temperaturas por la tarde se mantienen en 35 grados, mínima de 27 grados Celsius. Mientras que para Nuevo Laredo, mañana viernes, un cielo completamente despejado. Máxima 38, mínima 26, sin pronóstico de lluvia. Así va a continuar el día sábado, con ambiente bastante caluroso en el transcurso de la tarde, alcanzando el termómetro los 40 grados centígrados, mínima 27 y se eleva la sensación térmica. Se pueden sentir unos 41 a 42 grados Celsius, por eso es muy importante mantenernos bien hidratados. Para Reynosa, este fin de semana, un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado, predominando, aunque hasta el momento, en el pronóstico de lluvia relevante. Máximas 37, 39, como mínimas de 26 a 27 grados centígrados. La próxima semana, lunes y martes, el termómetro por la tarde, marcando los 38 grados centígrados. Y por último, le comento que para la zona conurbada, el pronóstico de lluvia va a continuar presente los próximos cinco días, con temperaturas máximas de 31 a 32 y las mínimas de 25 a 27 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves.